Pues estamos en Poda Island, es una de las cuatro islas que se ven enfrente de la bahía de Aonan. Y bueno, la verdad es que es una playa tal cual te imaginas las playas en Daitland, de arena blanca, tan blanca que no llevas plazas de sol o te molesta un poco. Aguas yurquesa, islitas, especial para bucear. Hemos visto cabellitos de mar, un millón de peces de los que te muerten. Esta es la isla de Chicken Island, que desde esta parte no se ve desde la película de Riley, si que se ve la forma del cuello, que ahí falta la cabeza por detrás y algunas de las otras. Se puede venir en excursión, que te llevan a las cuatro islas, pero el problema es que te marcan ellos los tiempos. Nosotros hemos decidido venir en, no sé cómo se llama, un longtail o algo así, que son esas barquitas, que vienes cuando consigues llenar un grupo. Nosotros ahora estamos en temporada baja, ya tenemos 6 personas, lo hemos hecho enseguida, no hemos tenido que hacer nada. Pagas 150 por trayecto, o sea 300 por persona y vuelve, desde Aonan. Y muy bien. Esperábamos que nos cobraran 50 en la entrada de la isla, por algún, no sé, ponía algo así y no nos han cobrado nada. Es un parque nacional, entonces se supone que tienes que pagar una tarifa por entrar, pero no vamos a cobrar nada. Luego tienes que pagar 20 si traes comida a la isla, pero lo hemos traído, hay un restaurante, y también hay casitas que no hemos preguntado, pero que te puedes quedar. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto está... La verdad es que es chulísimo. Lo interesante son las playas, que son mucho mejores que las de la península. Sí. Y a mí me han gustado más que incluso las de O'Reilly, porque es que el agua es transparente, es que mira, es que se ven los pies, es que es una cosa increíble. Es transparente, turquesa... Luego hay sombra, es autónomo. Además, hay poquísima gente que hay que venir a esta playa, porque la otra, la principal donde desbarcan, se llena de gente, pero en esta playa es... Es que estábamos solos hace un momento que no estaba este barco. Encima caen cocos de las palmeras, o sea, que si tienes sed o algo podéis estar tomando cocos todo el día. Y bueno... Eso es todo, ¿no? Sí, enfoca las islas si quieres. Sí, las he visto antes. Pero vamos... ¿Cómo se llama? Incluso es posible que en marea baja sea fácil cambiar de isla andando, eh. Sí, ahora estamos en marea súper alta, porque de hecho sí... Aunque eso sí, el agua aquí entras mucho más a golpe en la sol, en la península, en la bahía, que diga de ahora... Entrar en el mar te cuesta metros y metros, a lo mejor 300, 400 metros hasta que te cubre. Mientras que aquí... Pero también porque las mareas allí son muy grandes. Sí, sí, aquí no, aquí... Aquí en esta distancia ya estás casi cubriéndote, o sea, en 10 metros, no... No hay más.